Se va la oscuridad y no amanece, pregunta mi dolor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Desperté, no te encontré, fue un día gris Y siempre te llevo dentro del pensamiento Y siento que existes como si fueras Dios Desesperada busco y busco tu mirada No te conozco y me imagino como será Porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte mi pequeña soledad ¿Dónde estás? Pequeño soy Vivir sin ti no es fácil Mi soledad me duele más desde que te perdí Desesperada busco y busco tu mirada No te conozco y me imagino como será Porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte mi pequeña soledad Desesperada busco y busco tu mirada Desesperada busco y busco tu mirada Porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte mi pequeña soledad Desesperada busco tu mirada ¿Dónde estás? Basta, tu mirada Onde está en paz Onde está en paz Gracias.